Música Ahora si estoy bonito vaya pues Vaya no Hombre Y cuando le enamore nunca le importo que yo tomara y cantara Si fue con una guitarra Fue que la conquiste Oye eso Ay como Ahora como cambian las cosas Mire usted Música Ahora Ahora quiere ajuiciarme, quiere mandarme Ni que estuviera viejo Vea usted De vaina no Pero es que ya ni los viejos Se quieren ajuiciar Porque yo soy loco y mi vida es loca Cuando sea mi vida Si tú me conociste así Clicando, gozando, bailando O no es posible que la critiquen porque yo me los veo No sé la muerte que muerto el tigre que no le temo al pueblo Soy el hombre que siempre tiene sus ganas de vivir Y tú me conociste así Clicando, gozando, bailando O no es posible que la critiquen porque yo me los veo No sé la muerte que muerto el tigre que no le temo al pueblo Yo soy el hombre que siempre tiene sus ganas de vivir Porque yo soy loco y mi vida es lo que yo me goza la vida No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Y no sé, no sé, no sé Enối a r robi ¡Cuánto! 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 ¡Cuánto!